Consternación fue la vivida este viernes por quienes han tomado posesión de los terrenos aledaños a la empresa de fertilizantes colombianos, tras haber encontrado restos óseos en medio de las labores para construir sus viviendas. En medio de la vegetación y el lodo fueron encontradas partes de un cuerpo. Quienes hicieron el hallazgo, realizaron de inmediato el llamado a las autoridades. Hasta el lugar hizo presencia la Policía Nacional junto a miembros especializados para hacer la respectiva inspección y levantamiento del cadáver. Se espera que en las próximas horas llegue a Barranca Bermeja una unidad de antropología de la ciudad de Bucaramanga con el fin de que realicen una búsqueda más experimentada para hallar el resto del cuerpo. En el momento las autoridades investigan los hechos.